Hola amigos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han dicho en TikTok que quieren saber más de mí porque no conocen cómo soy. Así que el día de hoy les voy a hacer un 15 cosas sobre mí. ¿O eran 16? No me acuerdo, pero les voy a contar sobre mi vida, sí. Lo que más me gusta hacer es estudiar y terminar las tareas por adelantado. Me da mucha paz hacer eso, sí. En la mañana lo que me motiva es despertarme temprano para ir a la escuela, eso me emociona mucho. Saber que ya voy a tener clases, sí. Algo que me gusta mucho es grabar TikToks y hacer tendencias, es muy divertido, sí. En mi salón, nadie sabe ni se debe de enterar que hago TikToks. ¡Ay no, qué pena! Sí, 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 sí es su cuenta, güey. Sí, sí es su cuenta, güey, sí es su cuenta, güey, sí es su cuenta, sí es su cuenta. ¿Por qué me están viendo así? Ya encontramos tu cuenta de TikTok, ¿eh, Ale? ¡Buenos TikToks! Sí, ya vimos todos tus videos. Muy buenos, por cierto, ¿eh? ¡No, no, no! No, no, no soy yo, no soy yo, yo no hago esas cosas, no soy yo. Este año me propuse dejar de ser soltera, ¿sí? A ver si mi cron ya me hace caso. A ver, mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Chocolates? Espérame, espérame que estoy sintiendo algo raro aquí debajo de la mesa. Pepe, perdón, perdón. Ale, ¿qué haces debajo de la mesa? ¿Qué dicen? Que si te metes debajo de la mesa en año nuevo, vas a encontrar al amor de tu vida, ¿sí? La verdad es que la dulcera del salón me está ayudando a hacer un amarre con mi crush. Pero no diga nada, nadie se debe de enterar, ¿ok? Dulcera, dulcera, te quería pedir un favor. Dime, mi amor, ¿qué pasó? Quería ver si me puedes ayudar con mi crush leyéndome las cartas, por favor. Ahí, coqueta. Claro que sí, mi amor, agarra estas cartas. Ok, ok, ya, toma, toma. A ver, está medio raro, Ale. Aquí me sale que tu crush es una persona floja y cero inteligente. Ay, no, nada que ver contigo. ¿En quién te fijaste, mi amor? Shh, no lo digas. Shh, habla bajito, habla bajito. Bueno, a ver, aquí sale que piensa mucho en un piscis. Tú eres piscis, Ale, ¿verdad? ¡Eh! Piensa en ti, Ale. ¿De verdad? Piensa en mí. Sí, mi amor, pero aquí nos vamos a lo seguro. Mira, toma esta vela. Debajo de esta vela vas a poner su fotografía. Y yo necesito que me consigas un mechón de cabello de esa persona, mi amor. Si no, así yo no puedo trabajar. Yo necesito irme a lo seguro con el cab... Ok, ok, sí, sí, sí. Lo único que no me gusta de grabar TikToks es que luego me atraso con mis tareas. Pero no importa porque me divierto mucho haciendo tren. Sí, sí. Algo que me gusta mucho es usar gel. Me gusta que mi cabello siempre esté en su lugar porque así no me estorba. Sí. Como mi uniforme no traía el botón hasta arriba, yo me puse un clip para que siempre esté hasta aquí. Siento que así se ve más elegante y me veo mejor. Sí. Algo que me puede poner muy triste es cuando saco un 9.8. No me gusta equivocarme. Pero casi nunca me pasa porque soy la mejor. La verdad es que sí, me gusta mucho estudiar y me gusta mucho sacar 10 siempre. Les voy a contar un secreto. Cuando hay examen, me gusta confundir a mis compañeros y usar regla. Aunque no toque usar regla o usar la calculadora para luego voltearlos a ver y que estén preocupados. Piensen que había que usar regla o calculadora y nada más los estoy molestando. Pero no digan nada, ¿ok? Es un secreto entre ustedes y yo. Ay, ya terminé el examen. Estaba bien fácil. Ya sé. Y si le hago una broma a los demás para que se asusten y piensen que hay que usar más cosas en el examen. Ya sé. Voy a hacer como que uso la regla. Muy bien. Vamos a hacer la regla. Sí, ya se dio cuenta. No sé. No te puedo decir. Ya se están dando cuenta. A ver, ¿qué otra broma les hago? Ya sé. Ahora voy a hacer como que uso la calculadora. Sí, la calculadora. A ver, como que saco cuentas. ¿Sí? Anotando todo. Ya se están dando cuenta. Maestra, me están preguntando. Están confundidos. Ahora sí, por todas las que me han hecho. Se lo van a creer. ¡Listo! Terminé el examen, maestra. No me gusta hacer trabajos en equipo porque siempre termino haciendo todo yo sola. No es justo. Por eso prefiero hacerlo todo mejor yo. Que no me pongan con nadie. A ver, jóvenes. ¿Vamos a hacer trabajo en equipo? No. A ver, Ale. ¿Tienes algún problema? Sí, maestra. Maestra. Es que le quería decir que si puedo hacer el trabajo sola. Somos 21 en la lista. Entonces sobraría uno. Y ese uno puedo hacer yo. Por favor. No quiero hacerlo en equipo, maestra. Luego no me mandan nada. Yo termino haciéndolo todo. No, Ale. Tiene que ser en equipo. Por favor, maestra. Quiero hacer solo el trabajo. No, Ale. No se puede. Ya lo dije. No se puede. Tiene que ser en equipo. Creo que en TikTok ya sospechan quién es mi crush. Pero no digan nada. Nadie se puede enterar. Solo ustedes lo saben, ¿ok? Mi color favorito es el azul y el rosa. Es mi color favorito. Lo amo mucho, sí. Les voy a confesar algo. Solo por si mi crush ve este video. Me gustan mucho los chocolates. Por si me quieren regalar chocolates, me gustan mucho. Y pues bueno, estas fueron 15 cosas sobre mí, amigos. Si quieren que haga más videos aquí, pongan en los comentarios. Porque si no es que el Cuchi no me va a prestar su canal. Ya les dije que yo quiero el mío. Pero espero que les haya gustado mucho. Denles muchos likes. Muchos likes. Y suscríbanse para que haga más videos. Los amo mucho. Y gracias por apoyarme. Espero salir en otro video. Adiós. Ay, es verdad. Pero será que se vea mucho. ¿Y el pein me sube? Sí. No. Y pues... Ay, ya iba a ser el escarco. Qué pena.